Te olvidaste fácilmente de las noches que vivimos De emociones importantes que al principio compartimos Ya borraste en tu memoria la verdad que nos unió Convertiste nuestra historia en un cuento Sin valor Ya no te acuerdas De las noches en vela Que yo pasaba Amarrado a la espera De una caricia De una mirada De nuestros sueños De las promesas No, ya no te acuerdas Tú alimentabas mi ser con tus entregas fingidas Y fui cayendo en tu red sin sospechar tus mentiras De las caricias de amor Y la pasión sin fronteras De la ternura en la voz De la ilusión Nada, ya no te acuerdas Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas Ya no te acuerdas mi amor Ya no te acuerdas Me suplicabas, me prometías Y hasta jurabas que me querías Ya no te acuerdas mi amor Ya no te acuerdas Fueron palabras falsas, vacías Fue todo engaño, hipocresía Ya no te acuerdas mi amor Ya no te acuerdas No pierdas el tiempo Ya no me importa lo que digas Ya no te acuerdas mi amor Ya no te acuerdas Aunque te muestras arrepentida Ahora es tarde Sigue tu vida No, ya no te acuerdas Tú me abrazabas Tú me querías No, de las promesas Yo era tu amor Yo era tu vida No, no, ya no te acuerdas De tus palabras que convencían No, de las promesas Que con el tiempo fueron mentiras No, no, ya no te acuerdas Que tus mentiras habrían heridas No, de las promesas Que tú nunca cumplías No, ya no te acuerdas No, ya no te acuerdas No, ya no te acuerdas No, ya no te acuerdas